Ey, no, 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 te escabeas solo, haces esta música horrible y lo único que haces es hablar de matarte, que punk triste que sos No lloré, a nadie quiero decir, escúchame que tan mal estoy, a nadie quiero oír, no quiero vivir, no puedo seguir Nadie, nadie Nadie puede decir que yo no te quise y no te cuidé Nadie puede salir y maldecir como yo, que soy quebrado Nadie puede fingir que se sentía mal por mí Nadie quiere ayudar, me quiere escuchar, me quiere ayudar Nadie dijo a nadie tanto como yo te quise a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie dijo a nadie tanto como yo te quise a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie, nadie Nadie quiero hablar de como yo te conocí Nadie quiero hablar de como te pedí, si yo te lloré Nadie quiero hablar de como yo te extraño a nadie Nadie quiero oír, no puedo vivir, no puedo seguir Nadie quiero oír, no puedo vivir, no puedo seguir Nadie, nadie Nadie quiero hablar de como yo te extraño a vos Nadie quise a nadie tanto como yo te quise a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie 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 Nunca en tu puta vida te voy a dar bola Chica del norte Puedes decirme adónde vas, chica del norte Yo me hundí en tu mirar, yo siento que te perderé Adónde irás, adónde iré, nena me siento morir Te veo solo al dormir Chica del norte Me odias y yo te amé Chica del norte Hoy te extraño más que ayer Y siento que te perderé Adónde irás, adónde iré Nena me siento morir Te veo solo al dormir Yo siento que te perderé Adónde irás, adónde iré Nena me siento morir Te veo solo al dormir Aunque no lo veas más Yo sabía que lo extrañás Y aunque ya no lo menciones No te llegan mis canciones Y yo te escribo Y vos no me contestás Estás harta y aburrida De estar tu estima a levantar Nena yo lo sé Birra tomaré Intentando olvidarte beberé Y aunque ya no me sonrías Ni me tires un te quiero Ni susurres un te extraño Yo quiero seguir con vos Y ya no me importa nada De todo lo que me diste Porque solo me quitaste El poder de dar amor Nena yo lo sé Birra tomaré Intentando olvidarte beberé Sentados en la vereda Viste lágrimas caer Yo no voy a aferrarte No te quiero enloquecer Mis pulmones aún respiran Pero yo sigo fumando Este es mi último pucho Y después sigo escabriando Nena yo lo sé Birra tomaré Intentando olvidarte beberé Nena yo lo sé Birra tomaré Intentando olvidarte beberé Perdóname si te rompí el corazón Lo que mío estaba roto Yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir Estoy muerto Cuando estaba solo Sufría por demás Pero a tu lado estaba igual No quise arrastrarte A mi felicidad Pero vos te enganchaste Mi culpa Perdóname si te rompí el corazón Lo que mío estaba roto Yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir Estoy muerto Recuerdo mi risa Muy triste como el mar Recuerdo tus miradas Buscando progresar Playaba sentimientos Que ya no tenía más Te hice perder el tiempo Lo siento de verdad Perdóname si te rompí el corazón Aunque el mío estaba roto Yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir Estoy muerto Perdóname si te rompí el corazón Porque el mío estaba roto Yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir Estoy muerto A vos te pisas frío A vos te pisas frío, no? A él le goza El cansaqueta El estirita El estirita El camaberra Puma pocheta El estirita El estirita Esto que lo hago, es de lo mismo Elegirito, Elegirito Ama a su novia, de corte o quito Elegirito, Elegirito Elegirito, Elegirito Elegirito, Elegirito Otaku A ver, ¿por qué Dios no es generoso con uno? ¿Por qué Dios no fue generoso con uno? Piense que no sirvo para nada Piense que no sirvo para nada Piense que no sirvo para nada Yo no sirvo para nada Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Y que con eso estoy feliz Papá no sirvo para nada Papá no sirvo para nada Abuela no sirvo para nada Yo no sirvo para nada Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago Lo que no sabe es de lo bien que yo me embriago En tus lágrimas En tus lágrimas Sin escabio y en soledad Oh, Mavi Tus ojos están tristes y se ven Sos una flor en un baldío Mavi, yo sé que es difícil, ya lo sé Pero a vos te canto, a vos te digo Nadie sabe cuánto vos sufrís Y te pisuran antes de partir Todos ríen en tus lágrimas Sin escabio y en soledad Oh Mavi, oh Mavi, oh Mavi Oh Mavi, Mavi Oh Mavi En miramar yo me voy a escabiar En miramar no me importa nada más Con mi familia me voy a miramar Pero con amigos yo me voy a enfriagar En miramar En miramar chica voy a mirar Mira cómo beben y cómo se caen En miramar chica voy a escalar Y un pico en el celu ya me van a acabar En miramar En miramar yo me voy a enfriagar En miramar yo me quiero quedar En miramar yo me voy a escabiar En miramar yo me voy a enfriagar Para bailar yo me voy a enfriagar Todo el lunes pensando en matarme Llega el martes y vivo igual Todo el miércoles pensando en morirme Vino el jueves y estoy acá Todo el viernes espero a la noche Y después no te querés juntar Todo el sábado encerrado en la pieza Llega el domingo y vuelvo a arrancar Tiro al techo acostado en la cama Solo veo que el aire despreció mi alma Reviso el seno cada dos minutos Esperando a alguien para ir a tomar El día pasa pero nadie activa Me siento muy solo, me quiero matar La risa amiga de todos los días Otra vez me vuelve a abandonar Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo De la vida De la vida I don't want to do Outside it's very hard I am burning I don't want to make you feel As if I need some help I just want to finish with this mess Summer is not for me, I love to work I just want to drink a beer, sitting by you I don't want to make you feel loved if I need some help I just want to finish with this mess I can't stop thinking of you, sweating here in the patio Waiting for an invitation to the bar I'm so sick of la bura I want to be with you, I want to leave the king I want to drink, oh, just let me drink, let me drink With you, I don't want to make you feel loved As if I need some help I just want to finish with this mess All and all and all and all and all I just want to finish I want to finish with this mess I want to finish with this mess Gracias.